Vendedores de flores se preparan con mercadería en vísperas de la celebración del 1 de noviembre. Más de cinco cuadras se convierten en el mercado de las flores en Totonicapán, para estas fechas donde se celebra el Día de Todos los Santos. Muchos visitan las tumbas de sus seres queridos. Los vendedores esperan con ansias estas fiestas, ya que aprovechan para vender coronas, flores y adornos. Ahorita está un poquito bajo, pero tenemos bien Dios que al ratito se va a componer. Además, algunos visitantes comentaron que para ellos es una alegría adornar los nichos donde reposa el cuerpo de sus seres queridos. Pues la verdad es una tradición lo que usted dice. En primer lugar es que nosotros estamos casi recordando a nuestros difuntos. Creo que es una... cada año nos recordamos por las tradiciones que nos han enseñado ellos, ¿verdad? Y también nosotros vemos, pues, la alegría de toda esta cuadra, ¿verdad? Que son los flores. Ya a partir de mañana, pues, Día de los Santos, ¿verdad? Y ya que es el 2, pues, ir a sentar ahí con nuestros difuntos a acompañarlos un rato. Sabemos de que ellos ya no lo sienten, pero creo que en espíritu ellos están con nosotros. Más aquí en Totonicapán, ¿verdad? Que todos los respetamos, nuestros seres queridos, ¿verdad? Y el otro es de que la tradición del atol, el ayote y otras cosas más que lo podemos disfrutar aquí en la entrada del cementerio. Estas fechas no solo visitan la tumba de sus muertos, sino que conviven con su familia y degustan platillos deliciosos como el fiambre.